Uy, pero que mala, que mala, ya no viene de Pari Ahora el hombre no puede conquistar una plaza de Cali Entonces te ganó a vos el hijo de Fercha En esta fecha tú serás el hijo de la Mari El hijo de la Mari, pero no, de la Maritea ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y se lo damos en tres, dos, una! Siempre hablan de Maritea, obvio que ella es la mejor Maritea es tu mamá, y tu papá soy yo Así que por favor, brother, no seas tan bobo A Cali no volví a la plaza pa' llenar la plaza de toro Que es verdad, y es ramera Tiene que hablar de Arabia Saudita y Arabia Saudita y cualquiera Solo es una ramera, no me hablé del Mundial Colombia lo mira de afuera Con respeto a todos los colombianos y este gay Estoy metiendo el gol con la mano, soy Diego en el 86 Pero como esto no es mundial Si esa mierda es freestyle No me hable de mundial ¡Hablame de mundialistas! Escuchalo Escucha el bombo, escucha la bomba Este es el trasfondo, no se me esconda Ey, este solo es un robot Aquí hay escépticos en las puertas Las tenemos, es desobra No preguntes el diseño, que eso no es tan importante Apatit cocaleño, que no es insignificante Métele más empeño Te sientes insignificante Tu gorro es muy pequeño Para mi equipo tan grande Nuestro equipo es grande hermano Cuando estamos haciendo hip hop Tú no tienes punch puesta en escena Y tampoco ritmo No nos podemos ver a lo mismo Si me miras igual que tú No es seguridad, es atigmatismo Si toca contra estas huevas Entonces yo les diría Que sálvese quien pueda Tú me recuerdas a un loquito del centro Si te miramos la mano Siempre tienes una rueda Pero el respeto para el artista Es que no te le pongo porque... Pero es que tu rapeas demasiado mal Que mi nervios hablan por mi dentro de la instrumental Yo puedo estar nervioso, animal Antes mi nervios hablaban por mi Ahora yo los coloque a rapear ¡No! ¡No te insisto! ¿Qué vas a hablar de ahora? Eso no me explico Que soy un loquito Porque ando con las ruedas Y tengo michelines Las cambio cada vez que quiera Porque los mato relajados Todo el tiempo el mismo cuento De todos los culicagados Que tú estás donde estás Y yo estoy aquí pegado Gánense lo suyo, maldito Nada es regalado Que uno es un campeón Que uno quiere bajar la plaza Para llamar la atención Que uno lo hace por dinero Y no por corazón La pregunta es ¿Qué harías tú? Desde mi posición Demostrarlo Demostrarlo con ovación Yo lo respeto mucho Tienen una votación Pero hablando de equipo Ustedes dos Estás a un paso chándel Gritarle ¿Qué pasó? Pero si el que está llorando Es este nene Porque está utilizando el formato Solo cuando le conviene No eliminen a la C Eliminen a la L Deja de estar mostrando Todo el miedo que me tienes Todo el miedo se me lo caso Sinceramente Si tienes miedo payaso Solo miedo Y se llama fracaso Yo no tengo miedo al fracaso Cabece huevo Porque soy un hombre Y lo vuelvo a intentar de nuevo Por eso es que este no juega ¿Sabe por qué hace así? Estas son las únicas barras que pega Cortega la abuela maricón Si estás como el gallo Claudio Es el único gallo de tu improvisación Cali tiene escuela Y juega vivo Pero su universidad la tengo Jugando conmigo El cuidado señor El cuidado está llorando De llorón Ya se puso la batuta Cuando yo gane yo empeño Yo no entiendo por qué llora tanto la puta Cambiaron el formato La organización es corrupta Para que en la final saliera Un chino doble hijo de puta Y te voy a demostrar que soy un chino más nunca Claro que soy un hijo de puta Porque me hice hombre Y no necesité a mi papá nunca Ey es verdad mono Pero la verdad que lo detono Tu papá no está aquí Mono Porque el hombre sí que romantiza el abandono Pero la verdad te juro que eres una resentida No me vas a poder ganar pedazos de malparida Porque te juro que todo tu equipo se desliga Yo no entiendo el nombre porque me quiere hablar de la troncal Sabiendo que tan solo es una resentida Es verdad Su equipo es la troncal Nunca en la vida la he visto unida Este cabrón dice que es la troncal Nunca en la vida la ha visto unida Eso es mentira porque eso es mentira Y lo digo yo porque tu no me intimidas Dice que es la troncal Él nunca la ha visto unida Porque no te tocó trabajar de las 7 hasta las 7 Por un plato que sea comida Que sea comida Que sea comida Yo no he comido Porque he pasado mucho tiempo Rapeando con críos Yo si he peleado por comida Yo si que he pasado frío Al hombre le da miocardio Le entra el cardio Subirse un mijo Es contradictorio este maldito ser Les quiere mentir Típico de tu color de piel Si no te gusta lo que dice Acier Porque esta trabajando para poder ascender Pero para rapeando te apagas Así que mira que Valle se llega e indaga Papi usted no se haga Usted no es lo que Acier diga Pero siempre es lo que Cholo paga Lo que Cholo paga con Cholo yo me encuentro Haciendo freestyle todos los días en el centro Si yo quiero entrar a FMS, es porque esto ya me enseñó que el imperio muere de viajes Literal, pero lo parto en el beat Yo no puedo caminar, pero me bailo mi fring Te sentaste ahí Mira la ironía, ahora yo soy el que te arrastra Y como con eso no me ofendo Si fluís las pistas como si fuera voz del Oquendo Iniste desde hace tiempo y mira como pasa el tiempo Que hoy te debo de ganar por el respeto que te tengo Yo no entiendo por qué te hiciste con ellos dos Si él lo traicionó a él para ayudarte a vos Tienes a la voz de tu conciencia diciéndote que mando Y es verdad, esto solo son escoria Ahora me hace cada rara, dice que eso fue una escoria Tú tuviste un día bueno, hiciste gritar a Colombia Pero un solo paso nunca forjará una trayecta Pero quédate callado Por eso en el beat yo te he masacrado Me abrazó el tarado, me abrazó el tarado No le pongas la mano, nunca los hombros equivocados Pero yo me distraigo, a este me lo bailo Él es un universo, yo es mundo de mosaico Porque soy como la luna, hasta el mar atraigo Y si a este mal le clavo una lo mando pa' Maracaibo ¿Cómo les cambia la cara cuando no hay tarima? Encuentran los perros y estos perros se orinan Yo soy como la filosofía divina Pero en estas piedras no encuentran letras chivas Pero yo estoy preparado y lo que da que pena Estás escrito dentro de esta escena Que esto no es una tarima y que esto no te quema Si esto no es una tarima pa' ti Tú eres el del problema Lo bueno es que lo digo con actitud Él y yo no tenemos similitud Lo malo es que no se pegan los temas de ellos en YouTube Y que un chino alemán beneco representa más que tú Ni es del pasado pero del que se rapea Y salimos como zombies, combi, como walking dea La constancia no hace que me moleste Una semilla de constante y una semilla de ballesta Echidos sonrales, en instrumentales Pero que ese siempre se equivoca Que no se lo pero sabe más da foca Que cada vez que le doy lo que le toca se equivoca Siempre todas la rapearon con Ota Y él dijo onda, pa' que responda o que se esconda dentro de gota No necesito comerme en gota No necesito esconderme en gota Ey, se nota lenguas, huele a derrota Cae la sangre, llueve en las gotas Ey, bro Ey, eso es lo que pasa cuando a mí me provoca Yo me meto para gozo con máscara Joker Que se preparen las bombas Ey, escoja el barco Se hunden aunque no hayan hundas Ey, mi voz es imaginaria El mundo es bomba Ey, bro Me meto con tres miserias y la histeria se hace ría Lo mío si es calistenia pongo barra en las sesías Me meto como bacteria arteria en la batería Una parada para Armenia y terminan en Almería Si rapean así es para que la pifien Nos manda palmería lo que dice la Recife Tu palmería, yo para Tenerife Para rapear como ustedes no es necesario tener Icfes Y es verdad Estos malditos hablaron de que se rotan culitos Pero estos manes hablan de su fútbol malditos Y ni siquiera tienen allá su propio equipo Estos malditos me hablaron de que yo soy de el afro, el chico Yo soy el chico del afro y en el choco te matan si tienes el afro, chico Él puede emprender, yo puedo aprender a sorprender Más mañana que ayer, más Dios que Lucifer Cambiando el mundo con nivel Más tijera que piedra y que papel Siempre el mejor del circuito Que ustedes rapeen contra mí me importa un pito Y ocho se llama este maldito Le saco un ocho acostado para que ocho se vuelva infinito Ay, vieron lo que hace este cabrón Eso debe influir en la puntuación El cabrón hizo una interrupción Lo que quería hacer tu madre cuando tú eras un embrión ¿Sabes cómo es? Todo bien hermano que yo ya tengo virtud Ahora si ya me la pela yo mato a estos novatos Y ya entra en salud Que supuestamente no rapeo quieto Y ahora si yo lo hago con actitud Uy, que gonorre hasta yo me sorprendo El paso del tío Chico de Buenos Aires Soy el perro chico Fumo chico en un conectado de el chico A veces me achico y a veces me agrando Pero es que la chico ni siquiera es para lo que yo hablo Yo tampoco hablo Entablo conversación con el diablo Y luego él me pone una oración Me dijo que no es suficiente mi improvisación Y yo le vendí mis piernas a cambio de mi don Mi sueño se me cumplió Porque entré a Red Bull y batallé con el robot Y que no tengo piernas Que me importa bro Pero tengo talento Y ese me respalda por dos Demasiado suelto Cada vez que ribo yo los derribo en directo Ese chiquito parece un loquito del centro Y a ustedes no lo gritaran si a este loquito del centro Y me vas a tumbar los dientes Esta porquería Se lo dice el puto dueño de la foc filosofía Yo voy a tumbar los dientes Pero no por hipocresía Solamente porque quiero que la chupes con la encía Chimba que estos tres estén flouseando Y que hagan lo que quieran Mande contrabando Encontrar bando Obviamente somos las nuevas Lo que están hablando Ustedes son la vieja Y apenas se están pegando Lo que noté es que ahorita se ha parado Justamente cuando el complejo Yo lo he mencionado Y cuando se paró A Carpe lo ha agarrado O sea que por ti solo no ganas Se acostumbró a ser un arrastrado Se lo habló de cosas sexuales Eso quiere decirle a los rivales Me habló de cosas sexuales en este morse Que raro que no lo diga yo Que tengo 14 Por eso es que no te esperas Voy a matarte fiera Yo soy una pantera Que irónico que no pueda caminar en una acera Y que sin caminar Esté dejando huella en tu carrera Respeta Que te voy a matar Porque tú eres un analfabeta Por mi silla Toda la gente me respeta Y si ya te gané Fue porque metí la llanta jofleta Claro que sí retrasado A mí gritarían así Si se nos hubiera sentado A ti te conocen Por discapacitados Sacando cuenta Eso es lo mejor que le ha pasado Lo dices por ti mismo Tarado Ay no te rías Que sabes que por dentro Estás re frustrado Él dice yo soy tranqui Estoy re relajado Una cosa es ser tranquilo Otra cosa es ser dejado Otra cosa es ser tranquilo Es verdad No te metas en lo mío Maldito sea el hombre Pero en ninguno confío Porque el hombre apuñala Y apuñala estando en frío Yo no confío en ninguno Para mí son todos críos Y es verdad Tú eres una fiera Tú eres el que a las quimeras Las manda pa' afuera Tú confías en ellos Pero ellos de ti ¿Qué esperan? Si te apuñalan la mano Cuando sacas la monedera Cuando saco la monedera En la partida Pero la verdad Este gato Esa saliva Dicen por ahí Que seguridad Mato a confianza Como no conoce ninguna El piro Nació suicida Manito porque te descuidas Verdaderamente Yo no voy a la deriva Se trata de quien dispare No de quien la reciba Yo tan tiro al blanco Tú tan bala perdida